Defenderá el sueño de las ancianas de la Casa Agarra, San Vicente de Paúl de Arequipa. Por favor, paso adelante. Ricky, pasión, pero ya no nos queda tiempo. ¿Cómo ha sido esta semana desde el anuncio de tu presencia en el programa? ¿Cómo la has vivido, Ariel? Intensa, creo que esa es la palabra. Mucha pasión, mucha garra y una soñadora encantadora. Yo tengo comentarios muy buenos de ti en la academia. Me dicen que eres súper amable, que hablas con todo el mundo. No te conozco, pero sí, yo te digo lo de la semana pasada, sí. Entiendo que no fue una de... Antes de que brilles junto a Ariel. Ellos bailan para brindarle mejor calidad de vida a las ancianitas abandonadas de la Casa Agarra. ¡Gracias! ¡Básicos! Con toda la suerte del mundo, cuando me den la orden, Ariel. Señor director, ¡lanza! ¡Eso! ¡Baila, baila, bimborena! ¡Eso! ¡Eso! ¡Baila, baila, baila, saludo, es una negra, siesta dura. Baila, baila, bimborena, pero mueve la cintura. Voy a mover las caderas, báilando con sabrosura. Seguiendo sopla tu favor, suelta las velas del amor y ya derrieta la locura. Y se despierte la ilusión, que huele tu imaginación, bailando al ritmo de la vida. Baila, baila y muere, pero velas en tu carrera Baila, baila y muere, pero velas en tu carrera Las caderas se bailan con sabrosura ¡Ahora! ¡Track it up! ¡Sí! ¡Eso! ¡Qué cosa tan linda, caramba, tu pelo suelto! ¡Oh! A ver tus cinco sentidos, báilalo con sentimientos ¡Sí! Esas caderas, muévelas, ven Baila con sabrosura, báilalo bien ¡Baila! Esa manguera, esa cintura ¡Baila! ¡Ay, mi morena, tu sienta oscura! ¡Qué cosa tan linda, caramba, tu pelo suelto! ¡Eso! Baila, abre tus cinco sentidos, báilalo con sentimientos ¡Así! ¡Bien, Ariel y Grecia! ¡Todo un estilo dispuesto en la pista! ¡Todo un estilacho, Bracabonte! ¡A la cuenta de tres, dos, uno, por favor, voto! ¡Todo un espacio! ¡Todo un espacio! Tienen un gran ritmo los dos Se sintió totalmente durante toda la danza Me pareció que tuvieron problemas en las cargadas Van a tener que solucionar eso en las próximas semanas ¡Votó secreto! Carlos Acárrate ¡Dariel, yo te pediría, de verdad, que te comuniques más con ella! Nada más, es mi única objeción en este baile. ¡Ocho! ¡Estupendo, Pachi! Johnny, a mí lo que me gusta de tu coreografía es que le das importancia a la simpleza. ¡Siete! ¿Qué dice el público? El público le puso, atención, el público lo toma. ¡Nueve! Para Ariel y Grecia, caberitos estupendos chicos. ¡Ya viene! ¡Vuelve después de dos años y medio!